¡Hola amigos! Bienvenidos a Maris y Explore. Hoy desde Valladolid vamos a visitar la exposición de la maqueta de las cofradías de Semana Santa. Es una maqueta preciosa, original e increíble. La Semana Santa de Valladolid es fiesta de interés turístico internacional. Acompañadme en esta aventura. ¡Vamos para allá amigos! Se trata de 20 cofradías, 20 cofradías con 33 pasos. Impresionante, amigos. Aquí tenemos la cofradía de la Santa Cena. Una maqueta preciosa. Esta cofradía pertenece al año 1958. Y aquí vemos la Santa Cena representada en el paso. A continuación, la cofradía de la oración del huerto. Ahí vemos los pasos de la cofradía de la oración del huerto. Con todos sus cofradías. Cofradía de Jesús resucitado. De Jesús, Jesucristo atado a la columna. Irj went and to be at on. De Jesús, Jesucristo atado a las autorizadas, ицito a & por lo de los grab 맞아bores de los árbitros de los árbitros. Dosregos a los demás grandes attainments de la o 정도로, las Tiec knife, y eso es un apartamento de los árbitros de las courses. tomando el ritmo en elcendo de las filas de la profول. Confradía Penitencial de Jesús de Nazareno 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 Están logradísimas. Cofradía del Cristo del Despojo. Cofradía del Despojo. Cofradía de la Pasión de Cristo. Cofradía del Despojo. Estación de la Cruz. Cofradía de las Siete Palabras. Cofradía del Despojo. Cofradía del Despojo. Cofradía de las Siete Palabras es la que más pasos de Semana Santa tiene. Cofradía de las Siete Palabras tiene siete pasos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete pasos. Amigos, una pasada, una pasada. Hermandad Universitaria del Cristo de la Luz. Representa perfectamente a los reales, mostrando cofrades varones y cofrades mujeres. O sea, hombres y mujeres. Como os decía, la Semana Santa de Valladolid es internacionalmente conocida y de interés cultural internacional. Compradía de la Preciosísima Sangre. 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 Cofradía del Norte Cofradía Penitencial de la Xenta Veracruz Cofradía de la Xenta Veracruz Confradía de Nuestra Señora de la Piedad Confradía de la Orden Franciscana Confradía de la Piedad Confradía del Santo Entierro Confradía de la Piedad Cofradía del Santo Sepulcro Cofradía del Santo Sepulcro Cofradía del Santo Sepulcro Cofradía penitencial de Nuestra Señora de las Angustias Amigos, y aquí finaliza nuestra aventura de hoy En esta exposición de maquetas de Semana Santa Gracias por acompañarme en esta aventura Nos vemos en los próximos vídeos Hasta pronto, amigos